Bueno, continuamos pues nuestra historia de Colombia. Estamos en una época bien interesante, porque es cuando entra como presidente de Colombia Tomás Cipriano de Mosquera, un personaje bien complejo, porque fue varias veces presidente de la República, él irá de Popayán, como todos los Mosquera, y llega en un momento bien interesante, porque acaba de terminar la presidencia de Pedro Alcántara Herrán, su yerno, vemos que todos vienen, los personajes más importantes vienen del sur, de Popayán, algunos de Cali, el general Borrero, otros de Boyacá, como José Ignacio de Márquez. Antioquia políticamente anda un poco con bajo perfil, como siempre lo ha hecho, pero recordemos que ya hemos hablado de dos personajes fundamentales, desde el punto de vista político, sin desconocer los logros militares de los antioqueños, como el gran José María Córdoba, como su hermano, el coronel Salvador Córdoba, que se levantó cuando el golpe de Urdaneta, cuando nuestro mártir Atanasio Girardot, que da su vida en Venezuela, por la independencia de Venezuela, acompañando al libertador Simón Bolívar, y el gran Liborio Mejía, de Río Negro, que muere fusilado por Morillo en la Reconquista. Y de los civiles, habíamos hablado, hemos hablado, y hablaremos un poco más, de don Rafael Aranzazu, hombre pro, inteligente, culto, de la ceja, quien hizo muy buenas relaciones con don Mariano Espina, y sobre todo la época que acabamos de dejar, la época del general Pedro Alcántara, Errán, a quien le tocó la famosa guerra de los supremos, que duró tres años, una guerra civil muy complicada, muy difícil, de la que poco se habla, 1839, 40, 41, 42, ¿a quién le entrega entonces el poder, Pedro Alcántara, Errán, a Tomás Cipriano Mosquera, hermano del arzobispo de Bogotá, el excelentísimo doctor, don Manuel Mosquera, y hermano también del primer presidente que tuvo Colombia, después de Simón Bolívar, don Joaquín Mosquera, y habíamos hablado ya de otro, ilustre, político, profesor de derecho constitucional, don Rafael Mosquera, toda esta familia Mosquera, pues, de bastante, incidencia, en la nueva vida republicana, pero la república, digamos que está consolidándose, y ahí es donde está, el otro, que debemos comenzar a llamar como antioqueño, don Mariano Ospina Rodríguez, que si bien, fue oriundo de Huasca, Cundinamarca, su ancestro, ese capitán don Francisco Ospina, fundador de una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, Remedios, Remedios, y de ese tema hablaremos enseguida, entonces, ¿quiénes fueron los candidatos a la presidencia, después de el general Errán? Su suegro, Tomás Simpliano de Mosquera, de Popayán, y el general Eusebio Borrero, de Cali, miren la importancia del sur, recordemos que los antioqueños venimos del sur, por el tema de Francisco Pizarro, su teniente general Sebastián de Belaycázar, que funda Popayán, que funda Cali, que funda Cartago, que funda Anserma, Anserma es de los pueblos más antiguos de América, es de 1540, pero en Anserma comienza a subir el lugarteniente de Belaycázar, que es don Jorge Robledo, y sin lugar a dudas es el conquistador y hacedor de lo que hoy llamamos Antioquia, y fundador de Santa Fe de Antioquia. Entonces, esta disputa presidencial es entre estos dos personajes del sur, Popayán y Cali, Mosquera y Borrero. No hubo agitación política grave, definitivamente Tomás Cipriano contó con el apoyo de su hermano, el arzobispo de Bogotá, casi que un papa, porque en esa época ser arzobispo de Bogotá, si hoy es importante, pues imagínense ustedes en esa época, cómo sería el asunto. Más conocido que el general Borrero era el general Tomás Cipriano. Recordemos que Tomás Cipriano, desde muy joven estuvo en la Guerra de Independencia. Se enfrentó en el sur a Agustín Agualongo, aquel líder indígena, difícil, realista, que llegó a ser capitán general de los ejércitos de su majestad, que el rey Fernando VII. Los españoles tienen, en muy buena opinión, a Agustín Agualongo, y por eso es tan difícil manejar el tema del indigenismo en Colombia. Los indígenas por eso son tan rebeldes, porque ellos fueron realistas, todos realistas, al contrario de las negritudes. Los negros fueron patriotas, y por eso es tan difícil hacer eso, lo que han querido hacer ahora los políticos, sin ningún conocimiento histórico, que es mezclar negros con indígenas. Eso es como agua y aceite. Los indígenas fueron protegidos de la corona española, por eso fueron realistas, Agustín Agualongo, los negros fueron patriotas, y siguieron a general Obando. Y por eso también esa distancia, o esa diferencia tan grande, entre José María Obando, y Tomás Cipriano Mosquera. En esa lucha con Agualongo, que nos permitió hacer este pequeño paréntesis, Mosquera recibió un balazo, que le destrozó la mandíbula. Y ese balazo, pues le tuvo que hacerse una reconstrucción total de la mandíbula, con hilos de plomo. Esa reconstrucción lo obligó a quedar hablando con dificultad, con un sonido metálico. Y ese sonido metálico se les parecía a los malquerientes de Mosquera, como un aparato que había para quebrarle la caparazón a un comestible, a una fruta que se llamaba la chocha. Entonces a ese aparato lo llamaban mascachochas, para quebrar la cáscara de la chocha. Y de ahí el sobrenombre famoso de Tomás Cipriano de Mosquera, mascachochas. Ese es el sobrenombre con el que no conocen la historia. También hay que recordar que Tomás Cipriano de Mosquera estuvo con los ejércitos de General Errán para controlar este levantamiento de Obando en esta guerra de los supremos. Ahí está otra explicación de su gran enemistad con Obando en la famosa batalla de Tescua, donde Mosquera fue vencedor y donde ya dijimos que había llevado la espada de Junín, que le había regalado el libertador. Mosquera no estuvo en Junín, pero el libertador sí. Y en esa batalla de Junín le regaló su espada Mosquera y en esa batalla de Tescua Mosquera usó su famosa espada. Ahora bien, también tuvo cuestionamientos muy serios y ya los hemos mencionado. Que Tomás Cipriano Mosquera era una persona muy complicada, complicada, de un temperamento exaltadísimo. Tal vez le faltaba profundidad, pero tenía un alto don de mando. Y recordemos que en la batalla, como Córdoba, Salvador, el hermano José María, se levantó en esta ocasión apoyando a los supremos en representación de Antioquia. Antioquia se dividió, ya lo habíamos explicado. Mosquera venció en la famosa batalla de Cartagua al coronel Salvador Córdoba, el hermano José María, y lo fusiló. Y fusiló a varios antioqueños sin reparar en la importancia de esa familia tan honorable y tan destacada de Antioquia. Y esa decisión nefasta siempre va a pesar sobre los hombros de Mosquera. También es bueno recordar que fuimos que era decán de Bolívar, estuvo cercano a Bolívar, era bastante bolivariano, y por eso también tomó cierta distancia de José María Obando. También en el gobierno de José Ignacio de Márquez fue secretario de Guerra y de Marina y fue intendente del departamento de Guayaquil antes de la separación de la Gran Colombia. Mosquera entonces es elegido presidente de la República por primera vez de sus varias presidencias. Tomás Cipriano de Mosquera. Se posesiona el primero de abril de 1845. Deleidoso, como hemos dicho, no fue conservador, tenía ideas mezcladas, tenía arranques de liberalismo, era un dominador por excelencia, desprovisto de escrúpulos, de gran temperamento, por temperamental. Algunos dicen que era más conservador que liberal, pero esa no es una verdadera característica pues de los conservadores. Rígidamente autocrático era lo que él dijera y punto, pero sin embargo gustaba mucho de las grandes transformaciones como vamos a ver. Curiosamente llega apoyando a los jesuitas, porque el general Borrero había planteado como estrategia de campaña volver a expulsar a los jesuitas de la Nueva Granada. Como su hermano y el arzobispo pues utilizó la fórmula de campaña de protección a la iglesia y eso le dio bastantes votos. Bueno, se posesiona Mosquera, como ya hemos dicho, e inmediatamente podríamos decir fallece uno de los grandes de Antioquia. Don Rafael Aranzazu de la Ceja de Tambo muere el 14 de abril de 1845 a las 5 y 30 de la mañana. ¿Qué pasa con el doctor Mariano Ospina Rodríguez? Que fue el secretario de gobierno de Pedro Alcántara RAN el que tuvo que ir a Bogotá. O sea, Ospina está asentado ya en Antioquia, estuvo asentado en Antioquia por esa persecución de que fue víctima con ocasión de haber pertenecido a la conspiración septembrina de 1828 estuvo que escaparse para Antioquia y también haber apoyado la rebelión de Córdoba. Pero como ya las cosas han cambiado entonces ha vuelto a la política sin duda alguna y estuvo en el gabinete de Pedro Alcántara RAN recordemos que Aranzazu como Alcántara RAN estaba en campaña militar en la guerra de los conventos pues Aranzazu fue el presidente encargado y ahí estuvo Ospina Ospina Rodríguez entonces con la posesión de Mosquera Ospina regresa a Antioquia ahora con el cargo de gobernador observen que de ministro con un alto protagonismo a gobernador de la provincia de Antioquia entonces María Ospina con el coronel Anselmo Pineda también antioqueño salen de viaje a Antioquia salen de la sabana de Bogotá por el llamado Boquerón de Barro Blanco bajan a Atena a la mesa descienden al valle del Magdalena o sea bajan toda la cordillera oriental perdón central bajan al valle del río grande de la Magdalena y de allí se llegan a Ibagué y miren este tema tan interesante porque es que estamos en 1845 los caminos son terribles y entonces se empieza a abrir un camino desde Ibagué el llamado camino del Quindío estamos hablando nada más y nada menos de lo que hoy llamamos la carretera de la línea que hoy fue reemplazada por el famoso túnel de la línea que comunica pues a Cajamarca en el Quindío con el Tolima y hoy pues es una gran obra de ingeniería el túnel más grande hoy que hay en Colombia y que más adelante será superado por el famoso túnel del Toyo en Antioquia pero se mete en el camino del Quindío para conocer ese camino que cruza a Cartago porque es la puerta de entrada de Antioquia meterse por el Quindío llegar a Cartago y por Cartago subir a la provincia de Antioquia en el Quindío se percata pues Ospina o verifica una vez más que esa vía nueva ese camino del Quindío fue abierta a través de bosques selvas pantanos y una nota el general Joaquín Posada Gutiérrez que fue tan importante en toda esta época menciona textualmente afortunadamente el camino del Quindío se ha conservado algún tanto y dice ¿por qué? ¿por qué? dice por la afluencia de antioqueños por la afluencia de antioqueños que con sus robustos brazos lo trabajan en parte y han formado algunos pueblos miren esto tan interesante de qué estamos hablando en 1845 que ha comenzado lo que se conoce sociológicamente como uno de los hechos más interesantes de estudio la colonización antioqueña este es el momento de inicio formal de la colonización de Antioquia hacia el sur el reflujo si acabamos de decir que Antioquia se forma de sur a norte que venimos de los descendientes de Pizarro de la casa Robledo ahora comenzamos a regresar al sur el flujo y el reflujo por el camino de Quindío entonces toda esta zona las selvas del Quindío todo lo que conocemos como Caldas todo lo que se conoce hoy como Risaralda el Quindío y el norte del Valle y el norte del Tolima es objeto de la colonización antioqueña a través de este camino dicho por el general Posada Gutiérrez y sigue el general Posada quien es el campesino antioqueño que ha construido este camino y que empieza a fundar pueblos y por eso el norte del Valle y el norte del Tolima y obviamente todo ese Caldas Risaralda y Quindío somos los mismos dice el general Posada Gutiérrez el campesino antioqueño es de todos entre nosotros el más laborioso y constante en el trabajo y como su país observen esto y como su país fuera de las minas de oro es el más pobre por su esterilidad la del suelo de Antioquia aquí no hay tierras con una buena capa vegetal porque esto es una sola montaña Medellín es la capital de la montaña y por su esterilidad el antioqueño busca en otras partes donde aprovechar el sudor de su frente palabras textuales del general Joaquín Posada Gutiérrez y eso es lo que explica ese proceso de colonización las familias antioqueñas al no tener no ser grandes haciendas por no tener buena capa vegetal para poder hacer grandes cultivos ser la tierra tan estéril aquí lo único que hay es minería y como entonces cada uno tiene 20 25 hijos y los hijos crecen y no caben en la parcela y entonces tiene que comenzar a buscar otros sitios y ese es uno de los grandes motivos de la colonización antioqueña buscar en otras partes donde aprovechar el sudor de su frente ¿qué más nos cuenta el doctor Ospina de este regreso a su tierra a través de Quindío de Cartago de las montañas de Anserma que ya habíamos dicho que es de lo más antiguo que hay dice textualmente don Mariano Ospina en sus memorias o lo relata don Estanislao Gómez Barrientos que es el que escribe esta historia tan maravillosa del doctor Mariano Ospina dice me parecían bellísimos y admirables los panoramas que nos ofrecía la cordillera central los nevados del Tolima Santa Isabel y el Ruiz la vasta llanura del Valle del Cauca y la olla de Rizaralda y ahora en presencia del mapa y pensando en la provincia de Quimbaya de los aborígenes y en el porvenir de aquel territorio me parece que la subsistencia de la paz y del orden en la república dependerá en gran parte de la futura división territorial que requiere una revisión formal y bien intencional observen a Ospina 1845 como está pensando ya en la construcción del eje cafetero ahí está hay que pensar en una reorganización territorial porque aquí hay unos territorios que hay que organizar está pensando en lo que después fue Caldas Rizaralda Quindío en eso es que está en eso está pensando y él propone lo siguiente miren lo que dice tenía para el establecimiento definitivo del orden público cuanto para la prosperidad del actual estado del Cauca me parece necesario resolverse a formar del Cauca y de Antioquia cuatro nuevas entidades aquí está que serían y miren lo que propone Antioquia obviamente mantener la gran Antioquia Capital dice el Medellín sin duda Quimbaya ¿por qué Quimbaya? porque allí estaban los indígenas Quimbayas recordemos a estos valiosísimos orfebres del oro los Quimbayas Capital Manizales es decir Caldas eran Caldas Ospina dijo aquí hay que crear un nuevo centro de desarrollo y mantener el Cauca obviamente Capital dice Popayán mantener el Cauca Capital Popayán y el sur Capital Pasto ni se menciona Cali observen el sur Capital Pasto Pasto ¿por qué? porque Pasto es la ciudad más al sur de la Nueva Granada es vital para mantener las relaciones fluidas entre Quito Guayaquil y la Nueva Granada Cauca mantener la provincia pero su capital es como siempre Popayán que es la segunda ciudad más hacia el norte y luego pensar en en Manizales la fundación de Manizales y efectivamente la fundación de Manizales se da cinco años después 1850 observemos la diferencia Medellín es 1616 Manizales es 1850 o sea la colonización antioqueña es de este momento y por eso me detengo con tanto gusto en esta situación tan interesante luego pasa por Anserma pasa por Anserma y de allí ya si se entra en el suroeste antioqueño y entonces dice que pasa por la montaña de Anserma que es de 1542 la fundación y se va por el camino a Fredonia Fredonia recuerda el doctor Ospina para que vamos terminando acá que en ese camino de Anserma hacia Fredonia en 1845 no había sino un largo trayecto no habían pueblos 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 donde hoy sí está nueva caramanta o caramanta va al paraíso támesis nuevos y todos esos pueblos que se hacen sobre la ladera oriental del río Cauca Salamín apenas estaba comenzando a fundarse no existía lo que después fue la población de Aranzazu en nombre del doctor Rafael Aranzazu Filadelfia Neira Nimanizales que posteriormente se establecen entre el río Chinchiná y el río de la vieja y dijo el doctor Ospina la raza robusta inteligente y activa del sur de Antioquia está llamada a colonizar el valle del Cauca bueno buena semana nos vemos dentro de los hoyos chau chau